Los conductores de autobús y grúas se han concentrado en todas las grandes ciudades de España para reivindicar la aplicación de la jubilación anticipada en su sector tras haber convocado huelga para este lunes. De esta manera, multitud de ciudadanos en toda España han visto alterada su movilidad debido a la huelga, por lo que han tenido que variar su medio de transporte. Bueno, ha improvisado. Lo que hay me tocará llegar tarde. He tardado más de lo normal, pero he cogido mi bus, lo que pasa es que muchísima gente se quedó fuera. Fui a la parada y esperé como 40 minutos y después eso es de San Chinarro hasta aquí. Pero después, entonces, como por ahí está el metro ligero, tuve que caminar a pie y el metro ligero sí estaba funcionando. Pero aún así, muchas personas se han mostrado a favor de las reivindicaciones del sector. Me parece bien. O sea, lo que tengo que manifestar y parar me parece estupendo. Y si no puedo ir en autobús, pues iré andando a trabajar. Por su parte, los sindicatos han reivindicado la importancia de aplicar sus peticiones. Nosotros entendemos que la prevención, la seguridad vial está por encima del coste. Bueno, realmente el procedimiento conlleva el adelanto de la jubilación ordinaria para este colectivo, dado que estamos en una actividad penosa y peligrosa, como así lo demuestran todos los informes que existen. Así, los sindicatos defienden que la huelga de autobuses y grúas desde lunes está teniendo un seguimiento total y sin incidentes, al mismo tiempo que las patronales aseguran que se están cumpliendo todos los servicios mínimos.